Venga, anímate. No te duermas antes de que empiece lo bueno. No estoy acostumbrado al whisky. ¿Te encuentras bien? Porque te costará dos dólares aunque no hagas nada. No te preocupes, estoy bien. Vamos. Espera un momento, Henry. Solo un momento. ¿Hay alguien más aquí? Ratas, probablemente. ¿Te has caído al suelo, Henry? ¡No, Peter! ¡No, Peter! ¡No, Peter! ¡No, Peter! El hombre al que conoceremos como Archibal Macan, de Scholdan Yarr, está muy lejos de su hogar. Posee información secreta sobre un monstruo con apariencia humana. Un monstruo llamado Jack el Destripador, armado con una lanceta de cirujano y el revólver maldito. En el oeste americano, un arma tocada por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos la poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo, hasta llegar a ser conocida como... El revólver maldito. El destripador. Buenos días. ¿Es usted el sheriff Tom Crocker? ¿De qué puedo servirle? Soy el detective inspector Macan, de la policía de Londres. ¿Londres? ¿En Inglaterra? Exactamente. Se nota en su manera de vestir. Recibió mi telegrama. Preguntaba usted por el asesinato de Maggie Conroy. ¿Se llamaba así esa mujer? ¿Por qué le importa ese crimen si no sabe quién era? Estando en Nueva York, leí una noticia en uno de los periódicos y decía que a una prostituta le habían sacado las vísceras, en la ciudad de Tresol, y que habían detenido a un sospechoso. Todavía no ha respondido a mi pregunta, Maclean. Macan, señor. Me han enviado aquí en busca de un hombre que asesinó a cinco prostitutas en Londres el otoño pasado, y que quedaron en unas condiciones similares a las de Maggie Conroy. Sabemos que el sospechoso de los asesinatos de Londres es un americano que volvió a este país. Podría ser el hombre que usted ha detenido. Pues ha hecho un largo camino para nada, Macan. El hombre que destripó a Maggie Conroy es un joven buscador de oro del norte, y nunca ha estado muy lejos de aquí. Cuéntenme lo que ocurrió. Verá. Se emborrachó una noche. Le gustó Maggie. Aquí fueron a su cabaña y allí la destripó como a un pavo de Navidad. ¿Confesó? No. Dice que no fue él, pero lo encontramos inconsciente con los restos de ella. Me gustaría poder interrogarle. Sí. Aquí no tiene autoridad, Macan. Ya lo sé, pero como usted ha dicho, he hecho un largo camino. ¿Fueron a su cabaña para mantener relaciones sexuales? Sí, señor. Pero alguien llegó allí antes que nosotros. Me tumbó de un golpe. Cuando me desperté estaba aquí. Me dijeron... ...que ella... ...que Maggie estaba... ...entonces no vio a la persona que le golpeó, ni el asesinato de Maggie. Yo no vi nada. Y tampoco hice nada. Todos los asesinos dicen lo mismo. Henry... ¿Qué ropa llevaba a la noche del crimen? La misma que ahora. Solo tengo esto. ¿Había manchas de sangre? ¿Por qué? Extraes las visceras produce gran hemorragia. Supongo que no ha estado en Inglaterra, Henry. Ya se lo he dicho, Macan. Ha hecho el viaje para nada. Le invito a tomar un traón. Señor Crocker. Hola, Rita. ¿Qué puedo hacer por ti? Lo sabe muy bien. Atrapar al asesino de Maggie Conroy. Ay, Rita. Otras chicas están en peligro, señor Crocker. El detenido no es culpable. Te presento al detective Macan. Ha venido desde Inglaterra. Señor Macan... ...este es Rita Lemay, propietaria del local de entretenimiento. ¿El burdel? Yo lo llamo la casa del placer de Rita. Vaya, estupendo. Eso es malo, señor Macan. No, es que no solemos hablar de esos temas en Inglaterra. ¿Por qué no? Es un negocio como otro. Claro. Quiero saber si tiene alguna información importante. No exactamente. Pero apostaría que Henry no mató a Maggie. Él no es de esos tipos. Él no es de esos tipos. Ah, qué mala suerte. No juego más. ¿Y por qué le interesa a la policía de Londres la muerte de una puta cualquiera? ¿Ha oído hablar alguna vez de Jack el Destribador? Asesinó salvajemente a varias putas. Damas de la noche en el distrito de Whitechapel, en Londres. Nuestra teoría es que conseguía una gran satisfacción sexual mutilando a las mujeres. Oiga, Macan. No sé cómo se vive en su país. Pero aquí se suele matar a la gente por dinero, venganza o por simple maldad. No por lo que usted dice. Es muy cómodo pensar que los motivos para matar no varían. Pero casos como el de Jack el Destribador demuestran que evolucionan. Podría estar aquí. ¿Por qué no? Es una nueva especie de depredador. Reiterativo. Y movido siempre por un gran apetito diabólico. ¿Dice que sospechan de un americano? De un hombre que se hace llamar Tumblebee. ¿Por qué no lo detuvieron? Cuando lo consideramos sospechoso y había huido a Nueva York, fue cuando cesaron los crímenes del Destribador. Y ahora cree que está aquí, en Tresol. La muerte de Maggie Conroy tiene las características de su obra suya. Fue Henry Bowlers quien la mató. No fue ese tal Jack. Quizá esté equivocado. ¡Dame eso, amigo! Ve a buscar a Tilford. Extraordinario. ¿Esto aquí es muy habitual? Ocurre con frecuencia. Es casi normal. Yo ya no puedo ayudarle. Es trabajo del enterrador. Ah, más gastos para el pueblo. Quédese con esto. Le conviene ir armado. Nosotros no llevamos armas, Sheriff. Pero no está en Inglaterra, McCann. Aquí todo el mundo lleva un arma. No, gracias. Me arriesgaré a ir desarmado. Le acompañaré, doctor. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. Tom no me ha dicho por qué ha venido aquí desde Londres, señor McCann. Por una misión especial. ¿Sigue algún criminal? También especial, supongo. No puedo dar ciertos detalles, pero se trata de un individuo extremadamente peligroso. ¿Hace mucho que vive en tres sol, doctor? Hace solo unos meses. ¿Y antes dónde? En Chicago. Ya estamos. Puede entrar. Supongo que este es un buen pueblo para un médico. Debe ganarse la vida bastante bien, solo con las heridas de bala. Es duro. Pero liberal. Aquí no estoy sujeto al convencionalismo de ciertas sociedades. ¿Como Inglaterra, quizá? ¿Ha estado allí? Claro que sí. Hace 15 años. ¿Después no? No. ¿Es un interrogatorio oficial, inspector? No. Solo curiosidad. Quisiera saber... ...si hay alguien aquí en tres sol con gustos sexuales poco comunes. ¿Poco comunes? Tendrá que ser más concreto. Agresivo y violento con las mujeres. ¿Un sádico quiere decir? Sí. En realidad, yo no lo sé. La persona que puede informarle de eso es Rita LeMay. Ya conozco a esa mujer. Si alguien sabe lo que hacen los hombres, es Rita LeMay. Es mi instrumental, señor McCann. Aunque lo vea desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, es una conjetura por mi parte, pero supongo que va tras la pista de Jack el Destripador. ¿Ha oído hablar de él? Me sorprende. También hay periódicos en Chicago, señor McCann. ¿Por qué cree que está aquí en tres sol? Por lo de esa mujer, Maggie Conroy. Sí. Tom... Bueno, el sed Crocker me hizo examinar los restos. Aquello parecía la obra de un maníaco. ¿Tiene idea de la clase de arma que utilizo? Algo afilado. Muy afilado. Una navaja, supongo. O una lanceta de cirujano. Sospecho que he tenido suerte al no estar en Londres el año pasado, señor McCann. Envíelo inmediatamente. Sí. Sí, señor. Está aquí, en alguna parte. Eres un encanto. ¿No puedes salir de aquí? No me deja, Rita. Caballeros, hagan su elección. Si solo quieres tocar la mercancía, vete al almacén. El tiempo es oro. Señor McCann, me alegro de verle por aquí. Ya basta, Brandy. He dicho basta. Pegue con las otras chicas. Bienvenido a la casa del placer de Rita. Muchas gracias, Rita, pero no es por placer por lo que he venido. Necesito hablar con usted en privado. Muy bien. Estaré libre a las diez. De la mañana. Quizá podríamos vernos para desayunar. Debo advertirle, señor McCann, que a muchos del pueblo no les gusta que les vean conmigo. Por suerte, señorita Lemay, yo no soy de este pueblo. Buenas noches. ¿Cómo era ese hombre? Alto y alto. Fue con una cicatriz. Sospecho que intentaba arrollarme. ¿Por qué? Puede que quisiera asustarme para que me vaya. En realidad no saben por qué ha venido. Lo sabe usted. La señorita Lemay. Y el doctor Tilford. ¿Tilford? ¿Qué es lo que sabe acerca de ese hombre? No mucho, pero es buen médico. Puede que sea lo que estoy buscando. Buenas noches, Sheriff. Gracias por venir. Es agradable que te inviten. Me temo que el té es imbebible, por eso me permito aconsejarle que tome café. Bueno, cuénteme. Por impenetrable que crea ser, señor McCann. Veo muchas preguntas en su rostro. ¿Quiere ponerla sobre la mesa? No comprendo cómo una mujer tan inteligente... Donde yo nací, una chica pobre tiene muy pocas alternativas. Puede casarse, ser fregona o elegir el camino que tomé. Veo que no lo aprueba. Me crie en el ambiente presbiteriano de mi familia. Entre personas muy adustas. ¿En qué puedo ayudarle? Maggie Conry trabajaba para usted. Si lo hubiera hecho, aún estaría viva. Yo cuido de mis chicas. ¿Por qué cree que el verdadero asesino sigue libre? El arma del crimen no ha aparecido y no había sangre en la ropa de Henry Bowlers. Me temo que el Sheriff Crocker no es un gran investigador. Pero tengo otras razones para sospechar... ...que el culpable es un asesino muy peligroso que mató a otras mujeres. Siga. Resulta difícil porque... A mí no me asustará, puede creerme. El hombre al que estoy buscando siente un odio muy arraigado hacia el otro sexo. Se siente sexualmente satisfecho cuando mutila a las mujeres. Quizá eso podría sorprender a otras personas. Pero no a mí. He visto a muchos ponerse violentos con las mujeres. ¿Alguien en particular? No lo sé. Busco a un asesino, señorita LeMay. Bueno, el Sheriff Crocker suele excederse un poco cuando me vi. Luego está Mike Brindle, el herrero. Le prohibí entrar en mi casa por maltratar a mis chicas. ¿Tiene una cicatriz aquí? Sí. Gracias, señorita LeMay. ¿Sabe? Si el asesino está entre nosotros, las mujeres de su profesión son especialmente vulnerables, incluyéndola a usted. Yo sé cuidar de mí misma. Me preocupan más mis chicas. ¿Está segura? Creo que usted es lo que los americanos llaman un cliente difícil. No he llegado hasta aquí solo por guapa, señor McCann. Estoy seguro. Tómese el desayuno. Buenos días. He venido para saber por qué intentó arrollarme. No le conozco, amigo. ¿No? Entonces iremos a ver al Sheriff Crocker para refrescarle la memoria. Tengo mucho que hacer. Puede considerarse detenido. No, 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 no. No, 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 no. El señor McCann dice que intentaste arrollarle. No tiene pruebas de que hiciera nada. ¿Por qué me he atacado esta mañana? No es más que un extranjero que llega haciendo acusaciones. Sheriff, acúsele de agresión y enciérrelo en la cárcel. Está bien. Ven, Mike. Entra ahí un rato y trata de tranquilizarte. Venga, ya sabes el camino. Bueno, escuche, McCann. Está claro que usted es nuevo en Tresor. Habla con un acento que demuestra que no es de por aquí y hay gente a la que eso no le gusta. Se presenta en el negocio de ese hombre y le amenaza con detenerle. No puede esperar mucha colaboración. ¿Ese hombre es el que intentó arrollarme? Puede que sí, puede que no. Quizá usted no miró al cruzar. ¿Quién sabe? La gente a veces va demasiado rápido con los carros. Sobre todo los más jóvenes. Hay algunos que están sin civilizar. A veces dejo pasar ciertas cosas para mantener la paz. Ya sabe... Hágame un favor. Por favor, déjelo pasar. Mike. Puedes irte. La próxima vez mira por dónde vas. El doctor Tyrford le curará eso. Es usted un hombre valiente, señor McCann. ¿Por qué? Por insinuar que soy Jack el Destripador mientras trabajo con una aguja sobre su ojo. Yo no he dicho que sea Jack el Destripador. Lo ha insinuado. Tenga, mírese. Excelente. Muchas gracias. Averiguaré si estuvo en Londres el año pasado. No estuve allí. Y no he matado a nadie. ¿Puedo pasar? Claro. ¿Qué le ha pasado en el ojo? Nada importante. ¿Qué sabe del doctor Tyrford? ¿El doctor Tyrford? Sí, claro. ¿Va usted a su consulta? Viene aquí una vez a la semana. A las chicas les gusta. Les hace compañía. ¿Y no las toca? Habla con ellas. Quizá no pueda tener relaciones normales a nivel sexual. O quizá sea un hombre demasiado bueno y decente. Está muy claro que el doctor conoce íntimamente a las de su profesión. Sí. Pero eso no solo le sucede al señor Tyrford. ¡Vamos! 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 Disculpen. ¿Qué tenemos aquí, Serif? ¿Otro ángel caído? Brandy Sloan era una de las chicas de Rita. Está destrozada. Y él tiene un balazo. Debió tropezarse con el asesino y lo mataría para que no pudiera hablar. No hacía falta. Ese hombre era ciego. Parece que no tuvo la oportunidad de hacerlo peor. antes de que lo interrumpieran. ¿Qué está haciendo? Buscar pruebas. Utilizó esto para matarla. Es una lanceta de cirujano. Es una lanceta de cirujano. Maldita sea. Admito que es parte de mi instrumental, pero le aseguro que alguien debió cogerla. ¿Cogerla a quién? Puede haber sido cualquiera. Veo a diez personas al día. ¿Dónde estuvo usted anoche, Damon? Aquí, en mi casa, allí estuve solo. Yo conocí a Brandy. La apreciaba. ¿Cómo pueden pensar? Esta lanceta es suya. Y estaba en la escena del crimen. Es una prueba convencente. No saquemos conclusiones, McCann. Es probable que se la robasen. Podría ser, pero solo probable. Yo no utilizaría uno de mis instrumentos, inspector. Sería una invitación a la sospecha. Tal vez. O puede que pensase que era tan obvio que nos convencería de su inocencia. No lo sé. Eso tendremos que aclararlo. Pero mientras tanto, este pueblo necesita un médico. Y Tilford es el único que tenemos. ¿Se encuentra bien? No. Brandy solo tenía veinte años. ¿Cómo puede alguien? Necesitamos el aire fresco. Demos un paseo. Ese tal Tumblebee volvió a América antes de que pudiéramos cogerle. Por eso me enviaron a buscarle. ¿Y cree que el doctor Tilford es Tumblebee? Jack, el destribador. Dos mujeres del pueblo han sido asesinadas. Encontré una de las dancetas de Tilford junto al cuerpo de Brandy. Es un hombre muy amable. Tal vez. Pero esa amabilidad solo es una máscara. Una personalidad artificial que oculta a quien es. Un hombre que expresa su odio hacia las mujeres, que mata por placer y que no siente la menor culpa. Sabrá que está en peligro. Cerraré mi local hasta que le coja. Excelente. Quiero darle las gracias, señor Macán. Ha sido muy amable para ser presbiteriano. Hasta una mujer fuerte necesita protección. Hablando con franqueza, no soy tan fuerte como usted cree. ¿Ha habido respuesta a mi telegrama? Sí, señor. Llegó hace una hora. El colegio de médicos de Illinois no tiene ningún dato sobre ningún Damon Tilford que haya practicado la medicina en este estado. Eso quiere decir que es un mentiroso. O algo peor. Vamos a hacerle otra visita. Salga enseguida, sheriff. Ha habido otro crimen. No. ¿Quién? Mike. El herrero. Le dispararon a Bocajarro. Hay quemaduras de pólvora. Al parecer murió hace varias horas. Probablemente anoche. Mike era un hijo de puta. Me extraña que no le haya pasado esto mucho antes. Ha sido casual, sheriff. Alguien quería que muriese para que no hablara. ¿Tilford? Necesito un trajo. ¿Qué me dice Damon, es cierto? Soy doctor en medicina. Pero antes se ejercía en Boston. ¿Entonces no vino aquí desde Chicago? No. ¿Pero por qué nos engañó? Porque hace tres años y medio me inhabilitaron para ejercer por un problema de nervios. Tuve una profunda melancolía. Y eso influyó en mi trabajo. Cometí algunos errores muy graves. Con el tiempo me recuperé, pero Boston es una ciudad que no perdona. Y vine al oeste. Aquí no hacen muchas preguntas. La curiosidad del señor McCann amenazaba a su secreto. Sí. Y contrató a Mike Brindle para que me arrollara. Le pagué para que le diera un buen susto. Pero ese hombre no entiende de sutilezas. Mike Brindle ha sido asesinado, por si no lo sabía. Dios mío. Lo que voy a hacer, Damon, es recluirle en casa hasta que aclaremos todo este asunto. Si necesita algo, uno de mis hombres se lo traerá. Más whisky. Y tiene que darme una foto suya. El señor McCann la enviará a Inglaterra. Puede coger esa de ahí. Así comprobarán que no soy Thumbelby. ¿Cómo sabe usted ese nombre? Lo mencionó usted, inspector, cuando vino a mi casa. Con la lanceta. ¿Y ahora qué? Me llevaré esta foto a Nueva York. Saldrá en el próximo barco a Inglaterra. Tendrá respuesta dentro de tres semanas. Mientras tanto, envíe un cable al Colegio de Médicos de Massachusetts para comprobar lo de Tilford. ¿Y si fuera otro el asesino? ¿Alguien de quien no sospecha? ¿Está pensando en alguien? Podría ser cualquiera, ¿no cree? Sí, por supuesto. Disculpe, tengo que ver a Ritter May. Lo enviaré ahora mismo, Sheriff. ¿Entonces se va a Nueva York mañana? Sí. ¿Piensa volver? Me sentiría mejor si viniera usted conmigo. Es muy especial para mí, Rita. ¿Tiene usted nombre de pila, inspector? Me llamo Archie. Anímese. Si salimos de aquí a mediodía, podremos tomar el tren que va al este. No puedo. Ahora no. Debo cuidar de mis chicas. Un cliente difícil. Muy bien. Pero no salga de noche y tenga las puertas y ventanas cerradas. Lo prometo. ¿Sabes? No he hecho el amor con un Archie. Relájate. Invita a la casa. No quiero marcharme, Rita. Volveré pronto. Hola, Tom. Traigo la respuesta al telegrama que mandaste. ¿Qué es lo que dice? Dice que ha sido un impécil. Dice que ha sido un impécil. ¿Quién es? Soy yo, Can. ¿Has vuelto? Sí. Antes de que llegara el tren, cambié de idea. No quiero dejarte. No sabes cuánto me alegro. He estado todo el día pensando en esto. No sé qué intentaba demostrar quedándome aquí. He decidido ir contigo a todas partes. Es decir, si todavía quieres. Ya no es necesario. Dame el Deringer que llevas en la liga. ¿A qué viene eso? Vamos. Archie, has cambiado mucho. ¿Quién eres? Jack el Destripador. Pero... ¿Qué es un nombre? Tengo varios en realidad. Archibald Macan, por ejemplo. ¿Me va muy bien? Pero ha existido Archibald Macan. Oh, sí. Dios conmigo en Nueva York. Era inteligente, pero no un adversario digno. Me apropié de su nombre, su sombrero y su revólver. No sé de dónde lo sacó porque en Inglaterra no llevan armas, aunque no le sirvió de mucho. Le enterré para que no lo encontraran. Te ahorraré los detalles. Me quedé con su identidad. Ya ves que tengo mucho ingenio. Como inspector Macan puedo ir a cualquier parte. Y hago lo que quiero sin que sospechen, porque estoy investigándome a mí mismo. Así que todo era una farsa. Llegué a creer que te importaba. Y es verdad. Me encanta todo lo que tiene que ver contigo. Tu pelo, tu piel, tu patética idea de... ...de la elegancia. Y ese ligero olor a lila de tu perfume que ocultará el hedor de la corrupción. ¿Por qué quieres matarme? Solo por limpiar la suciedad. Vamos arriba. Así podremos despedirnos mucho mejor. Conseguiste engañarme, lo reconozco. ¿Pero por qué lo hiciste? Por diversión. Siempre me había preguntado qué se sentiría al estar al otro lado de la ley. Y ahora lo sé. Tuve que esperar dos semanas después de matar a Maggie Conroy para aparecer. Y venir a investigar su muerte. Empecé improvisando todo. Hasta que Tilford me dio la oportunidad de implicarle. Fue muy fácil. El serif no creía en el destripador. No fue Jack el destripador. Hasta que... Hasta que maté a Brandy. Tú no eres humano. ¿Por qué no? Soy de una especie nueva. De una especie. Libre de lo que la gente llama moralidad. ¿Crees que soy malvado, Rita? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Es malvado el rayo o el torrente purificador de la tormenta? Es así. Como debe ser. Como la gravedad. Yo doy la paz a esas pobres almas descarriadas. Soy el ángel de la muerte. No hay ningún poder superior. Siendo puta deberías entenderlo. Sabes lo que es estar al margen de convencionalismos del bien y del mal. Pero sospecho que no lo comprendes. Me das pena. Resulta muy triste verte así. En el fondo eres una mujer muy temerosa de Dios. No mereces vivir. ¿Tú sí? Eres una puta, Rita. Vives del pecado. Tú y gente como tú envenenáis el mundo. Solo que tú lo llamas... Bienvenido a la casa de... Placer. ¿Estás loco, Macán? No, Rita. En absoluto. Yo solo limpio las calles, desatasco las alcantarillas y dejo a mi paso alguna advertencia. Y ahora dime, ¿quién merece morir? Es hora de subir, Rita. ¡No! ¿Y cuando me mates, qué? Macán desaparecerá. ¡Atrás! Eres lo que me imaginaba. Un gran trofeo. Un manjar exquisito. Pero debo terminar. Se has durado mucho más que las otras chicas. Dame eso. Lo dispararás. ¿No? ¿Por qué? Porque no disfrutarías de este crimen. Tienes razón. Prefiere la lanceta. Damela y acabaré enseguida. Si me obligas a quitártela, lo pagarás. No puedes elegir, Rita. Ya ves que tengo a esto. Cálmate, Rita. Solo será un momento. Dame la lanceta, Rita. Dame la lanceta, Rita. Así me gusta. Muy bien. Dame la lanceta. Dame la lanceta. No puedes matar a Jack el destripador. Te dije que sabía cuidar de mí misma. Debo reconocerlo, Rita. Cuando decides cargarte un tío, haces un trabajo estupendo. Me lo contó todo y quería matarme. Luego me darás todos los detalles. Ya sé quién era y lo que hizo. Envié un cable a Londres preguntando por McCann. Por precaución, supongo. Hoy he recibido la respuesta. El inspector Archibald McCann tenía 63 años. No soy tan imbécil como él creía. Diles que Jack el destripador ha muerto. Es importante. Para los ingleses. Para los ingleses, tal vez. Pero, ¿en qué situación quedo yo, Rita? Soy un ser y de pueblo que bebe mucho. Sé que perderé mi empleo si la gente se entera de que me engañó ese canalla. Para ti también tendría consecuencias. ¿Para mí? Algunos legisladores quieren prohibir los negocios como el tuyo. Solo esperan una historia como esta. ¿Qué podemos hacer? Ya está enterrado. Di unas palabras. Púdrete en el infierno, cabrón. Este revólver es magnífico. ¿Lo quieres? Véndeselo a alguien. Necesito dinero para arreglar la casa. De acuerdo. Vaya historia, ¿eh? Me alegro de que no haya más tipos como él. Era único, eso está claro. Nunca se llegó a resolver oficialmente el misterio de Jack el Destripador, que murió como había vivido y cuyo secreto enterró el revólver maldito. La historia, ¿eh? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.